Hola, bienvenidos al canal de hoy que comemos. Vamos a preparar un plato tradicional de pescado y marisco con un sabor espectacular. Comenzamos abriendo los mejillones, para ello los limpiamos, los ponemos en una olla con un chorrito de vino blanco y una hoja de laurel. Cuando vemos que ya los mejillones han abierto, lo apartamos del fuego y reservamos tanto los mejillones como el jugo que han soltado. Ahora preparamos el pescado. Yo voy a usar rodajas de merluza. Las pongo sobre papel absorbente para quitarle bien la humedad, el exceso de agua. Cuando están bien secas le pongo un poquito de sal y las vamos a pasar por harina. Las enharinamos y le vamos a ir quitando bien el exceso de harina, para que nos quede una capa fina. Ponemos un buen chorrito de aceite de oliva en una sartén y cuando esté caliente echamos el pescado. Solo lo vamos a tener como unos 30-40 segundos a fuego fuerte por cada lado. No se trata de que se cocine, se debe de quedar crudo por dentro, solo es sellarlo. Lo sacamos y lo reservamos. Ahora en una cazuela más amplia voy a poner unas cucharadas soperas de aceite del que hemos usado para freír el pescado. Y añadimos un puñado de almendras crudas. Las tostamos unos minutos. Cuando comienzan a coger color las sacamos y las ponemos en un mortero. En ese mismo aceite ahora vamos a poner los gambones. Lo puedes hacer igualmente con langostinos o con gambas. Un poquito de sal y nada, unos segundos por cada lado, para que suelten un poco el sabor en el aceite. Los sacamos y los vamos a reservar. Ahora vamos a seguir poniendo en la sartén los calamares o sepia a trozos con un poquito también de sal. Y haremos lo mismo, lo tendremos como un minuto a fuego fuerte y los sacamos. Bajamos el fuego, ponemos un hilito de aceite de oliva y vamos a rehogar media cebolla cortada en trocitos. En el mortero donde tenemos las almendras ponemos dos dientes de ajo troceados y un puñado de perejil fresco. Y lo vamos a machacar bien hasta obtener una pasta. Ya cuando la cebolla se va poniendo transparente añadimos lo que tenemos en el mortero, la picada de ajo, almendras y perejil fresco. Un par de cucharadas de salsa de tomate o tomate frito y el caldo o jugo que ha soltado los mejillones. Ahora vamos a poner en la cazuela el pescado que hemos sellado en la sartén anteriormente, las rodajas de merluza, junto con el jugo que ha soltado en el plato. Ponemos también la sepia a trozos que sellamos al principio y los gambones. Ponemos unos 300 ml de caldo de pescado o agua, subimos el fuego y a fuego fuerte lo vamos a tener cocinando unos 5 minutos. Pasado ese tiempo vamos a añadir las almejas, tapamos la cazuela para que las almejas se abran bien con el calor. Y ya por último solo tenemos que poner los mejillones que ya los teníamos cocido desde el principio y a disfrutar de este plato que tiene un sabor espectacular. Espero que te haya gustado y que te animes a prepararlo en casa. Te doy como siempre las gracias por estar ahí y seguir mis vídeos y te recuerdo que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube si es que aún no lo has hecho. Nos vemos muy pronto en la siguiente receta. ¡Hasta luego!